a ver chavales vosotros habíais visto alguna vez un árbol arbusto ir por la carretera pues es un árbol en medio de la autopista dentro vídeo vamos a dejarle un susto aquí al gallo dentro vídeo uy se me ha caído la cámara paulao este nos asusta este tiene más huevos míralo tiene más huevos que la gallina este qué pasa chaval mirar porque esto es muy bueno mirar dónde está mi perrito ven aquí hombre bien dónde está mi perrito dónde está el perrito y has hecho tu agujero por ahí que ya sé que te has hecho ya veo tu agujero ahí míralo está ahí dentro ven perrito bien bien que tengo una frutita bien bien que tengo frutita bien que tengo frutita hombre bien que tengo frutita no tengas miedo y que tengo frutita de traigo frutita espera mira mira que te traigo una frutita a ver si te gusta a ver si te gusta esta frutita te gusta esto no te gusta esta frutita mira ahí está y esta otra oye eres muy eres muy pija tú eres muy pija mira tengo frutita tengo frutita y mira también tengo esto a ver si te gusta esto toma 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 esto te gusta mira hay otro por ahí te he puesto frutita perrita veis que tiene muchas tiene muchos problemas de piel está metida en jaula mucho tiempo pero esto es algo que os quería enseñar porque ya se está acostumbrando yo ahí te lo dejo eh ahí yo ahí te dejo la frutita y ahí te dejo la frutita no me muerdas el zapato ahora vengo dentro de un rato que tengo que hacer un vídeo tuyo o de tus amigas no me muerdas ay que no me muerdas como ayer hombre ahí tienes fruta ves ves ahí muy bien pues yo sé que te gusta esa fruta fruta tailandesa chavala es guava guava pues lo que hacemos es que les damos un poquito de fruta pero bueno oye que le voy a dejar que coma un poquito y vengo entre un rato y hacemos el vídeo ya más serio de esto de los bichejos uy aquí nos has escuchado qué pasa Rogelia y para mí ver estos animales así la verdad es que es una felicidad porque son animales que han estado viviendo pues en cautividad toda su vida desde que han nacido es decir no sabían lo que era lo que era la tierra lo que era hacer un agujero que ya empiezan a hacer agujeros han estado dedicados a estos estos los he puesto aquí pues por afición estaban mira mira ya hay más veis ahí hay otro que salen a estas horas yo les hago así unos ladrillitos ladrillitos pero veis ya poquito a poquito ellos se van acostumbrando a ver hay alguno que es más reacio alguno que es más que le gusta estar más cerca de nosotros vale yo les tiro así un poco de comida para que tengan ahora al principio como os digo pero pero son animales que se están acostumbrando a vivir libres no saben lo que es vivir libres todavía son muy son muy torpes se te quedan enganchados entre las entre las ramas muchas veces pero bueno están aprendiendo poco a poco y ya os digo su vida ha pasado de lo que estáis viendo ahora mismo que esa era su vida su vida realmente era era eso estar ahí criar y cuando ya no valen para criar pues se les mete una jaula porque nadie los quiere nadie los quiere de mayores entonces por eso que yo siempre digo si no hay demanda no hay negocio todo el mundo quiere tener un perrito de las praderas ay que bonito el perrito de las praderas que yo voy a tenerlo pero claro se crían muchos y se crían muchísimos en sitios como aquí en Asia que las leyes son pues de aquella manera ya ves son las leyes valen para para que no tiene poder o dinero pero claro estos animales cuando crecen cuando son así nadie los quiere ¿por qué? pues porque muerden se ponen de mala hostia que pasa que pasa pero bueno al final del día son animales que están aprendiendo a a vivir en libertad estos no ¿eh? estos son dos pollos que he traído yo para acá un pollo y una gallina que me los he traído ¿vale? de verdad que canijo eres y estos ya os digo son animales que tienen su vida no es estar en una jaula si veis las uñas que tienen estos animales son uñas preparadas para para hacer agujeros para escarbar tienen unos dientes brutales para pues eso para comer raíces para para estar debajo de la tierra para vivir veis la pinta que tiene este y y al final del día pues cuando los ponen en jaulas pues tienen muchos problemas y tienen una vida muy jodida porque son animales mira ahí está cagando ahí cago venga una cagalilla como digo son animales que que ahora están aprendiendo a ser libres mira este me habéis tirado todo esto de donde me harás tú se ha cago esto chaval y y ahora están aprendiendo a ser libres de momento hay alguno pues que viene mucho más hacia mí en cuanto me escucha me ladran ¿vale? y ladran realmente es que ladran es que hacen hacen así como yo estoy haciendo ¿sabéis? pero bueno ya os digo que ahora mismo están por aquí por aquí aparecerán más bueno pues es la hora es la hora que vienen aquí comen un poquito tienen un poquito de agua y saben que no están solos hay que pensar que estos animales para ellos el humano es como Dios es como la fuente de alimentación ahora están aprendiendo también que pueden comer otras cosas y que pueden estar en otros sitios y que pueden estar con con otros de su especie tranquilamente caminando o lo que sea ¿no? ¿veis? como os digo a estas horas empiezan a venir todos a comer ¿veis? por ahí van varios pabejos de esos africanos se llaman de guinea no creo gallinas de guinea o no sé cómo se llaman pero vienen por aquí por las noches a pillar algo de comida ¿vale? si dejamos esto aquí puesto desaparecerán a comer a ver ahora se van porque ya están ya no quieren a los humanos y bueno otra cosa que estoy haciendo es estoy colocando estas cámaras para ver si si hay animales aquí y os voy a enseñar alguna foto que ha pillado que ha pillado una de estas cámaras ayer para que veáis que hay otros animales ahí bueno lo estáis viendo ahora mangostas creo que se llaman mangostas en español pero bueno que es como una nutria pero de tierra vamos a decir ¿vale? una mangosta creo que se llama mangosta en español yo creo que sí pero bueno y hay ardillas también estáis viendo una foto que pilló la cámara y hay mucho pájaro ¿vale? más que pájaros voy a empezar a hacer fotos por libre para irnos enseñando qué tipo de pájaros hay aquí hay muchos pájaros hay muchísimos pájaros porque todo pensar que todo esto ha sido zona de cultivo no hay nada y la única zona con árboles y tal para poder hacer nidos a mirar y tal es esta y aparte es una zona tranquila ¿vale? ahora más todavía con lo cual hay muchísimo pájaro así que nada chavales este es el vídeo de hoy yo espero que os haya gustado es una cosa de la cosa cotidiana del día que os enseño pero vamos que es que en breve esto va a ser un un bullicio un bullicio que aunque llegue la mafia de los emus las capis y los otros ya veréis vosotros lo que va a ser esto pero bueno anda Manolo por ahí Manolo ya vino para acá tengo que traerme a Lola lo que pasa es que Lola joder sacarla de allí con lo que pesa pero bueno nada chavales mañana más ah mañana no mañana que es cuando vamos a hacer el directo ahora os pongo un anuncio a los miembros ¿vale? venga venga un anuncio